Arcos de Vidalgo presenta Su programa Así son ellas Inquietas, traviesas, soñadoras Únicas, encantables Así son ellas, comenzamos Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí con ustedes Con un programa nuevo Y ahora tenemos a Landy Sandy, Anita Y su servidora, Yami Con un nuevo tema Que está muy interesante Pero no vamos a romantizarlo Y se llama Enclipsando O dejando de clipsar Parece romántico, ¿no? Ay, eclipsando, dejando de clipsar No, vamos a darle duro Con estas personas que podemos ser Hemos sido o seremos Que tapamos el brillo de los demás Cada uno tiene un brillo especial Una luz diferente Pero a veces no con nuestras palabras Sino con actitudes La miradita así de Ojito de huevo volteado, ¿no? Ya hay clips hasta lo mejor En el momento brillante de uno O de muchos, ¿no? Alguien, alguien anuncia Donde muchas veces No lo haces por querer, ¿no? Ah, bueno, sí Hay que reconocer Que a veces Tienes un problema en el ojo Y se te va A veces hay actitudes Que parecieran Sí Que estás haciéndole daño a alguien Con algún comentario O que quieres hacerlo menos Pero no, no pasa así Yo creo que siempre Uno cuando se da a notar en algo Lo hace pues por Por emoción Por emoción Eso lo que decíamos Eso decíamos Que a veces Se nos pueden salir cosas O se le salen cosas a alguien Y no necesariamente Estás presumiendo, ¿no? Sino que la otra persona Lo capta así Uy, me presumió esto Pero hay veces que sí Hay actitudes que sin hablar Denotan una superioridad en algo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprender a identificar Como ustedes lo comentan, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? O sea, porque hay personas que sí Efectivamente Este, quieres compartir un logro con alguien Y te emociona mucho Y dices, bueno Voy a contarle esta situación Porque lo quiero compartir Pero también ha tocado la situación En la que tú sientes que alguien llega Como con el tema de Pues sí, de querer presumirte algo O hacerte sentir menos, ¿no? De que yo soy superior a ti Y tú tienes menos que yo Eso es pues el problema, ¿no? Y es ahí donde Creo que debemos de ser más conscientes En tratar de identificar Como que de dónde viene Y no engancharnos No, y no entrar en prejuicio Porque a veces prejuiciamos a las personas Por los comentarios Y yo más bien siento Cómo lo estás percibiendo tú O cómo está tu mentalidad en ese momento Entonces te va la energía ¡Bla! Para recibirla, ¿no? Bla, 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 bla Tan, tan O sea, ya ni lo terminas de contar O de mostrar Porque ya sentiste que la otra persona Se sintió ofendida Uy, casi siempre es cuando estamos En una charla Entre dos personas O tres, cuatro personas Uno va a tomar de una manera O otro dependiendo de la experiencia Del estado de ánimo Del estado de ánimo Y dices, bueno Qué mal, ¿eh? Pero sí sé dónde está Cancún O sea, ya el hotel no era Era de más información Sí, a veces como que La emoción te gana O les gana Y podemos contar de más Y no lo haces con la intención De Como de lastimar a otro O como de De presunción Pero el otro sí se siente ofendido ¿Sabes también qué? Y yo creo que a todos nos pasa Hay que también aprender Saber a quién hay que contarle Nuestras cosas Pero luego te gana la emoción, Anita Claro Y luego lo haces así Porque quiero platicárselo a ti O sea, o viste a tu mejor amiga O viste a tu mamá Incluso familia Cercana ¿Qué es la que más Pasa por este tipo de situaciones? O sea, tú llegas con algún familiar Y le esperas que sea O que exista esa reciprocidad Que se emocione por ti Y no, o sea Y es como más feo Porque viene de Sí, de tu familia cercana Y no lo esperas Entonces creo que pasa más con la familia A mí la gente una vez me pasó Sí, sí, es cierto Creo que nos íbamos Yo me iba a graduar de medicina Y estábamos en un gimnasio A acompañar a mi mamá A sus clases de Zumba No sé Y ahorita me estoy acordando Vi una chica Que traía un tinte En ese entonces Usaba como el rojizo ¿No? Y me gustó mucho Y me acuerdo que le dije Bueno, mira Ve y pregúntale Ahí voy yo Oye, qué padre Ay, es una mezcla de colores Bueno, pero ¿en dónde te visiste? Y ya era un huevito pachuca No estaba chiquita Y en dónde te visiste Híjole, las calles súper difícil Bueno, estoy en el centro Está donde O sea, tú dime por dónde Híjole, sí súper difícil Es que como me llevan O sea Y ahí le notaste que ella dijo Jamás más en un rojo Pero ella me conocía O sea, yo Porque ella preguntaría Decirle qué padre Tu color de cabello Pero no supo darme Haz de cuenta que vinieron Los extraterrestres Y se lo pintaron O el típico te dice Si quieres, luego te digo el dato O dónde me hicieron O qué persona Pero luego te lo mando Y él Luego te lo mando Oye Pero recuérdame Pero recuérdame Por favor Mándame un mensaje Y yo te lo mando Y así Ay, o sea ¿Me lo puedes dar ahorita? Sí, de verdad Hay veces que es una actitud La cual es Ya con esto te presumo Que tú no lo vas a tener O hay personas Por ejemplo Platicábamos Que te enseñan algo A lo mejor algo Que no es tu estilo Pongamos algo hippie Que no es tu estilo A lo mejor tu estilo Es más casual Y la otra persona Llega así emocionada Porque trae plumas Porque trae a lo mejor Los pelillos Todo padrísimo Y la otra persona Con la pura cara Puede ser así como Qué jodido Qué jodido Ay, perdón Qué bonito O sea Ya con la actitud Con los puros ojos Es, híjole Qué feo estar Y tú llegas Con una emoción A enseñárselo No, y por qué matar Eso bonito O sea Por qué no Alentar más bien A esa persona No todos tienen Las mismas posibilidades De ciertas cosas Con educación Bueno, qué padre Admiro lo que traes Admiro lo que estás No es mi estilo Pero respeto Y qué crees Se te ve bien a ti Sí, y es importante Porque eso también Revela nuestra madurez Mental No, el poder decir A otra persona Tal vez no es mi estilo No me gusta lo que traes O yo no lo podría Pero reconozco en ti Ajá Que se te ve bonito Que tu estilo Está increíble Y que te pone más alegre Y eso no te quita Dejar de tener tu estilo Dejar de tener una posición Pero de verdad Que a veces Es muy necesario Para las personas Hacerte sentir mal O sea, no te presumen A lo mejor Lo bendecidos Que son materialmente Ok, no te lo presumen A gente muy sencilla Con riqueza material Pero su actitud Pero yo creo que ya es Como tema En este caso De cada persona Porque efectivamente No puede O sea, si tú no estás bien No puedes poder Más bien No puedes ver ese brillo En los demás Porque obviamente Pues estás frustrado Estás enojado Todo te molesta Entonces, pues únicamente Va a haber como palabras De desánimo O de incomodidad No, aparte yo digo Que los estilos Los creas tú O sea, cómo te sientes Con lo que tú traes Más bien es cuestión de verdad Cómo te sientes Con lo que tú traes O sea, tú te ves Y te sientes bien Igual Y no A otra persona No le gusta Pero tú te sientes bien Y eso debería de ser Lo más hermoso Que admires en la otra persona Que se siente bien Su actitud Su actitud Mira, si se siente bien Viene contenta Mira, me está ayudando Está positiva Está propositiva Si a ti te gusta Lo que trae o no O cómo lo consiguió Con que a ti te estás Está Ella se siente plena O se siente pleno Claro Ya con eso Tú te debes de dar a gusto Y decir Qué bonito se te ve La actitud que traes Aunque tú Aunque tú Y además no te viste Es como tú estás Proyectándote Ante los demás No porque traigas marcas No porque traigas El mejor celular No porque traigas La mejor bolsa Eso te va a hacer La mejor persona Yo creo que ahí Sí es un tema muy de acá Es un tema muy de Ligereza emocional ¿No? De sentirte bien Contigo mismo Y también el valor Que le estás dando Qué valor le estamos dando A la gente Yo te doy el valor Por lo que tú traes Por lo que En la posición En la que estás No No Qué valor O sea, qué valor Tú tienes Y representas para mí Y de esa manera Va a ser como yo Lo voy a transmitir Por eso mucha gente No puede transmitir Y decir Te ves bien Te ves genial Y no es por lo que trae Es que tu actitud Está bonita Tu cuerpo Une De decir ¿Cómo voy a decirle a alguien Que se ve mejor que yo? Y porque está feliz No es mala onda Pero yo alguna vez Me quedé con una frase Que decía Que la moda tú lo haces Sí El estilo tú lo haces Pero más Actitud con la que caminas Y sí es cierto O sea, con lo que tú No te proyectes Ante todos los demás Es como te van a tratar Es como te van a ver Es como van a actuar No les pasa que a veces No sé Les pedían ir Se van a poner una playera azul marino Y un pantalón Y no es tu estilo Pero así tenías que ir uniformada A tal evento Y te sientes incómoda No me gusta esto No estoy acostumbrada A este estilo de zapato Y no te sientes cómoda Entonces sí te cuesta Como que proyectar Una actitud de comodidad Pero ya cuando ves a las demás Que están igual Ay, te ven igual Es que yo Es como que yo no la hago Es que ya justo Pero sí Hay veces Que lo más No, no hay veces Lo más bonito que traemos Es la comodidad Con nosotros mismas Es la comodidad O sea Independientemente Si hay mujeres Que les gusta andar Con ropa deportiva Todo el día Se sienten bien O sea Y la verdad Hay gente que se ve muy guapa De ropa deportiva ¿No? Ya quisieron no verse así Y les gusta Pero Ay, mira como viene a recoger El hijo No lo va a tomar No puede cambiarse ¿No? Bueno Hay gente que le echa ganas Con ropa deportiva Hay gente Por ejemplo A mí me ha tocado ver Mamás que son de otros países Sobre todo del sur Que son muy exóticas ¿No? Colombianas Eso, ¿no? Y traen este Collares Y tienen cuerpazo Para portarlo ¿No? Y si no entra En tu cerebrito De nuez Qué bárbara Qué vulgar Bueno Pues a qué hora te sales Oye, pues el claro ejemplo Que pusieron en redes De la mamá esta Que llegó súper Ah, sí Lo mismo A recoger a su hija No, hasta traía la pesa Sí, sí, sí Todo el mundo O sea Fue el tema De muchas semanas Pero yo digo Mamás Enfóquense ustedes Cuiden su cuerpo Esa señora Atrás Trae muchas Muchas horas De ejercicio De constancia De dedicación Porque Y trae seguridad Claro Viene seguridad Un día leí por ahí Que dice que no Que no contamina Tanto Lo que te pones No se ve tan mal Lo que te comes Lo que te pones Sino lo que sale De nuestras bocas Eso contamina Porque como quieran Con lo de afuera Te lavas las manos O te cambias de ropa Y ya Pero lo que sale De nosotros Es lo que contamina ¿No? Entonces si Si tú ves que trae Una bonita actitud Aunque venga disfrazado De payaso Aunque nos veas disfrazada Si tú ves que traemos Actitud Ay, ese es tu mejor atuendo Ya Ser empáticos Ser empáticos En cualquier situación Porque también no sabemos Cómo está la otra persona ¿No? En este caso Si llega y nos cuenta Está feliz Y por qué apagar Pues ese brillo ¿No? Si no decir Ay, te ves muy bien Tal vez no me gusta Pero se te va genial Yo creo que Si aprendemos a ser Más empáticos Con nosotras mismas Y con los demás Los demás Este, todo esto va Pues va a O yo subiste de peso Ah, sí Ay, pensé que me estaba diciendo No, no, no Ahora me encanta No sé si Bueno, a mí me ha tocado Que he ido a algún lado Y veo a alguien Oye, qué padre es tus uñas Oye, qué padre se te ve eso ¿No? Y aparte hasta la persona así de Oye Brilla diferente Se siente ese Ese click diferente Y hasta se abre ¿No? Oye, muchas gracias Sí, mírame Lo hicieron O sea, como que es tan bien Como tú se lo digas Porque si llegas y le dices Ay, pues te ves bien, ¿eh? Pero Pero si sabes También hay formas De decir las cosas Sí, tenemos a veces El tipo que llegan Y te dicen Y tú lo sientes Y dices No, esto no es real O sea, lo estás diciendo Por compromiso Y como Pues nada más por decir ¿No? No No, bueno Te das cuenta Es lo que decíamos Como tú hables Es en el momento En que lo vas a recibir Y cómo estés Estadoreando O sea, si llega Yo veo Con eso Justamente eso Lo que tú haces Diciendo lo que Con mi mamá Y de ayer Cuando yo le decía Tú vas Y entregas rosas ¿No? Rosas En forma de palabras Qué bonita te ves Qué bonita ropa Ah, estás más delgada Ah, gracias Pero también Ahora sí Ya briga Yo lo traía Y ahora La gente Las mujeres De ahora también O no están acostumbradas También a recibirlo O es su huevo Demasiado alto Y no se la cree O no se la cree Que sabes Llegas con tus rosas Las agarran Y se van Ni siquiera te dicen Gracias Muy bien Pero es que hay Mucho tabú De que entre mujeres Nos destrozamos También Y es verdad Pero es que sabes Que necesitan Las dos partes ¿No? O sea También está este movimiento De decir Cuando ves a otra mujer Aplauda Sororidad Aguírala Y no sé qué Y en mi caso Yo lo hago Y no lo recibo O sea No es de que Esté esperando recibir Como una respuesta ¿No? Pero es como No te creo No, como que ellas Así como de Ajá No, como chido Gracias por decir O sea Por ejemplo ¿Cómo pasó Sobervias ¿No? Sobervias Respecto de que Me pasó el 10 de mayo Que felicité a ciertas personas Personalizaban Mi felicitación De esto Tú No me interesa Tú 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 Y entonces Me dejaron el listo Me dejaron el listo Uy Eso como cae mal Pero Y yo decía Así como De No Entonces Es así como De Hechas flores ¿No? De que Realmente Eso Es verdad De Tu Te Ni siquiera ¿Qué A veces Pasa Digo En el día Día Andas En mi caso Que todo el día Ando corriendo Si le mandas un mensaje Dos días después Contesto Tarde Pero Siempre me gusta agradecer No de que Gracias O por lo menos Una carita feliz No lo sé Entonces también Ya depende mucho De la persona Y también Las actividades Que te haga Digo No es pretexto Pero eso De que te dije Me inviste Es como Pues Ay no sé Tal vez no me importa El comentario Puedes contestar Más noche Y tener la No sé El agradecimiento El decir ¿Sabes qué? Se tomó dos minutos Porque te tomas dos minutos En hacer tu personalidad Y además No es a todos tus contactos ¿No? Te sientes como privilegiado De que te lo hayan Hecho a ti Yo por ejemplo A mi esposo Si lo traigo a su lado Porque le mandan Muchos mensajes Que esto Que el otro Que no contesta Entonces yo si lo traigo A su lado Date el tiempo De contestar De agradecer De decir Ahorita la noche Antes de dormir Ponte a contestar Porque ese Oye Ya te están felicitando Por tu cumpleaños O porque cumplimos O porque esto Tómate el tiempo De contestar Porque esa gente Se tomó el tiempo De hacerlo O sea Yo lo digo Porque yo lo hago ¿No? Y no es porque Es la misma respuesta Pero si te quedas Así como Te das el tiempo De hacerlo De entregar esas rosas Y a veces La gente No lo valora Tampoco O también Y es como ¿Y mi rosa? ¿No? O sea Ya no Ya no te asombra El regalo Así de ¿Y mi rosa? O sea Ya te exigen El regalo Hay gente Que se vuelve Exigente Para Hazme brillar O sea ¿Dónde está tu luz Para que yo brille? Necesito Que me des de lo tuyo Y ahí está uno De targo Lo que tú dices Es muy cierto Esa gente Siempre vive en obscuridad Y la obscuridad La genera Las personas seguras O la luz de otra persona Pues le radia Ese eclipse Justamente De que a veces Tú llegas Pues a un lugar Súper bien Y esa persona Aunque esté muy guapa Aunque esté muy bien Pues se siente así Entonces tú dices Bueno Pero yo ¿Qué puedo hacer? No está en mis manos Controlar tus emociones Justo platicábamos Antes de De entrar Que Mi esposo y yo Nos casamos Y ahí por el 2004 O 2003 Nos fuimos a A vivir A Playa del Carmen Donde pues estaba De ser Y entonces Era chiquitito Y de verdad Nos sentamos En la misma mesa Como nos empezamos A conocer Varias personas Este Había un amigo De él Que ya tenía tiempo Ahí por lo tanto Y se dedicaban A la construcción Por lo tanto Tenían muchos Y nos empezaron A invitar A mi esposo Y a mí Nos sentamos En la mesa Con celebridades Con lo que el mundo Llama celebridades Que ni sabíamos Porque traían Una vil playerita blanca Una vil playerita blanca Una vil playerita gris Este Alpargatas Y llegaban en moto Y de repente No Pues ese Es el guardaespaldas De Madonna De tantos años Y ahí lo estabas Ahí buscando En tu En tu blackberry El día antes Que se bajaba Con impresora No hombre Si era Conocimos Por ejemplo Hacele vida A DSX Que una vida Tan sencilla Tan sencilla Nada O sea No traía ni marcas O sea Si no te decían Quién era O en qué equipo De fútbol Jugaba No te dabas cuenta Es que regresamos Al punto Es mucha cuestión Emocional O sea Yo creo que Las personas Que más tienen Son las más sencillas Son las que Navegan Como personas Normales Y ellos Pues tienen Otras aspiraciones Pero vamos A un corte Regresamos Con este super tema De eclipsándonos O dejarse eclipsar En un momento Continuamos Con más de Así son ellas No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal De tu confianza Regresamos Regresamos con este super tema De eclipsándonos De eclipsándonos Y dejándonos Eclipsar Interesantísimo Nos quedamos En que efectivamente Las personas Que menos tienen Son las que menos Sustentan Y definitivamente Eso habla De una inteligencia Emocional fuerte Donde su Donde su Mayor riqueza No es la O sea Si pueden tener Riqueza material Pero no Ellos no están Sustentados En esa riqueza material Sino a lo mejor En un buen momento Una buena charla Ellos salen En beneficios Hasta mejor Porque a veces Compartes esos momentos Y como tú dices No sabes Cómo está la otra persona O las otras personas Y no sabes Cómo lo vayan a tomar Entonces es mejor Disfrutar tu momento En este caso Con tus hijos Con tu familia Y creo que Está frente a la tele Tú solo Con una sasa de té Y sabes que también Eso radica De en dónde está Tu identidad Exacto Es tu identidad De que te pongas La playera Con la marca Pero los tenis Y la bolsa Es forrado Eso es tu identidad Porque cuando la persona No lo trae ¿Qué pasa? No sé Pero vi un Hace poquito Vi un En Facebook Bueno Del hombre más rico Y el hombre Que no es rico El hombre más rico De short Chantley Lo que platicaba Sandy Playera larga Y el hombre Que es rico Muchi Armani Armani Prada Y tú dices Bueno Y la luna de Camilo No me reconoce La mentalidad Es la que está haciendo A las personas ¿Y qué crees? Cuando regresamos Casi nueve años Después a vivir aquí Ya cuando mi hijo nació Y que la familia Y todo Este Yo me regresé Con la chancla De pata de gallo Y el algodón ¿Qué es lo común allá? Yo usaba puro algodón Literal Era la playera O la faldita Y el tipo pantalón Pans No bueno Pues así de Ay que chancletas De baño No las compré Así como que digas Ahí en el área De chanclas De Walmart No eran chanclitas De vestir Pero para mí Eran bonitas ¿No? Hasta la fecha Yo las sigo usando Pero si Si te das cuenta Que nosotros regresamos Y si fue como Como incómodo Volver a tener que A las siernos Enchinarnos Ponernos Y qué feo es eso No me gustó O sea que feo es Regresar A donde A ponerte kilos A ponerte kilos De A pararte tan temprano Para Como Está padre A mí me gusta arreglarme Y todo ¿No? Pero si puedes comparar Cuando usas poquito De todo Y realmente Nosotros andábamos En bicicleta ya Teníamos auto Pero eran tan cortas Las distancias Que de verdad Les contaba que la carrocería Se empezó a oxidar Porque no Ni la lavábamos Estaba ahí Andábamos en moto Andábamos en bici Nos encontrábamos Y el punto de reunión Era la playa No era buscar el lugar Donde sacarte una foto Padrísima Entonces sí La verdad La vida en la playa Este Para nosotros Fue muy natural Pero lo que es Es cierto La gente es otra Las mentalidades son otras Desafortunadamente Ahí es donde Se te das cuenta De lo que platicamos O sea Qué mentalidad Con qué mentalidad Te estás dirigiendo Y de verdad Eso es la realidad Y cuando platicas Con las personas Como no las conoces Como no son de tu familia No hay pláticas De presunción Estás platicando Que qué lugar está aquí Te van haciendo recomendaciones Eres libre de ser Conocimos a un guía De buzos Padrísimo Que ya se había retirado Porque una ola Lo volcó en corales Y perdió un oído Entonces ya no podía bajar A bucear Este Ay les voy a contar algo Nos sentaron a la mesa Estábamos Bueno no era ni mesa Era en el piso O sea hace tanto calor Que pues en el pisito Así de esas de cojines Bien rico la verdad Y nos estábamos presentando Y nos conocíamos Y todos Y de repente Un chavo me dice Ah que te dedicas Le digo Ay bueno pues yo soy médico Mi esposa es arquitecto Y tú Me dice yo me dedico Pues si se va a escuchar fuerte Pero la verdad Nos estamos sincerando A la trata de blancas Yo pensé que eran Pero era broma No No sé No sé Pues mira Espérame Yo pensé que era No Yo pensé que vendía blancos A ese nivel Tú sí O sea O chica Casi le pido el catálogo Entonces mi esposo Escucha eso Y yo creo que me volteaba Y ya sabes Y entonces Él me hace así Nunca supe si era broma O si era verdad Pero Era como Aquí nadie me conoce ¿No? O no sé por qué lo dijo De esa manera También nos sentamos A la mesa Cuando estaba escondida Una persona Que ya está ahora En la cárcel Y estábamos Nos llevaron En un yatecito A sacar caracoles En un restaurante Allá fue Este famosillo Fuimos a sacar caracoles Los hicieron en ceviche Nos entraron a la mesa Y de verdad A los dos años Veo la foto De ese señor En todos los noticieros Estaba escondido En ese Tan agradable O sea No sabes quién es No saben quiénes son Puede ser peligroso Pero a lo que voy Es Pasas desapercibido Pasas desapercibido Y pasas desapercibido Así Así debería ser Porque no hay interés Eso Porque no hay interés Porque efectivo Cuando vas a un país A otro Te sientes libre De andar como quieras Andar vestido La gente La gente regularmente En otros países Está acostumbrada A que una marca Es común Que a lo mejor Hasta barata para ellos Hasta barata para ellos Y llega Los mexicanos Peleando Peleándose la marca Peleándose Verse bien Peleándose Y lo que decía Anita A veces nuestra identidad Puede estar en cosas Que Como el óxido Se lo va a comer Se lo va a comer Todo el mundo Actúa con prejuicio Sino que tú te pones atrás Pero uno mismo A veces Se pone atrás Es muy común También tener Tanto hombres Casarse con mujeres Influyentes Como mujeres Casarse con hombres Influyentes Para tener una identidad Y luego si te enteras De cada maltrato Así dices Híjole Este Bueno Pero tengo nombre Lo que les cuesta Tener esa identidad Pero ahí Se dejó eclipsar ¿Estás de acuerdo? Ahí me puse atrás De yo Estar atrás De alguien Que le está dando Oposición Fama Pero Atrás de eso Ella tiene que Entonces realmente La actitud Va a denotar O va a mostrar Nuestra actitud Como vayas Con quien estés casado Y a lo que te dediques Vendes pepitas Los domingos O bien Este Eres Este El presidente De Greenpeace No sé Tu actitud Es lo que va a mostrar Que estás Tranquilo Con lo que tienes Y algo muy importante La esencia Yo creo que cada uno Tiene una esencia Y como Aunque te pongas Lo que te pongas Eres tú O sea Es lo que hay En tu mente Y en tu corazón Y eso es lo que Pues lo que vas a reflejar Con los demás Y se nota Que estás cómodo Como el calzón metido Se nota También También Tu actitud Cuando estás Realmente Si nos damos cuenta Cuando una identidad Está bien fija Bien parada Se nota Se enamorado Perdón Bien fija Bien parada Cuando Cuando ves Una mujer Un hombre seguro De sí mismo Cuando ves Un hombre Una mujer Feliz Con la vida Que tiene Claro Siento que caminas Como que tus colitas Te van muy bien Pero eso Tú lo proyectas ¿Sabes? Sí Lo proyectas No lo puedes Fuertear No lo maquillas Hay veces Que no lo traes Todo el tiempo Tampoco lo puedes Ocurar Sí Hay veces Que no lo traes Todo el tiempo Esa actitud No A mí me ha pasado Les voy a confesar Me ha pasado A mí me encanta La onda de ser hippie No soy hippie Porque Pero ahorita No soy hippie Porque No soy hippie A lo que me dijo Pero siempre he dicho Que yo me haría Mis rastrotas Así Vamos A la media De verdad Yo soy Yo mi Vete Mi Vete Si Dios quiere Es ahí Sí claro O sea ahorita Fue familiar Fue los niños Crecen los primos Que ya no te pelas Pero el plan El plan en pareja El plan de mi esposito Y mío Es retirarnos A una playa mexicana Porque es tan bonita Además no me alcanza Para una griega La verdad Todavía Pero sí Por ejemplo Un lugar Donde hay gente O sea tampoco Una playa De un chis Punchis Pero sí Un huatulcaso Un puerto escondido Donde te retiras Y literal Y literal Solo traes tu chancla Ah sí Una bebidita coquetona Y tu mejor este Porque tenemos pantalla verde Y tu mejor escenario Ah no es cierto Y tu mejor escenario Es tu actitud Y lucecitas colgadas Y tu libertad O sea el poder ser tú El poder levantarte Y no tener que ostentarte A nadie Que tu cabello Se enchines solo No sé Yo de verdad Si alguien me pregunta ¿Cómo invertirías Tus últimos días? En la playa Bajo lucecitas Y poquitos Escribiendo Leyendo Ayudando Me gusta servir Silviendo En todos lados Se puede servir Pero sí Yo creo que una vida Mucho más sencilla Que la que puedo tener En la ciudad Me encantaría Una vida mucho más sencilla Así es Y sabes que Que bonito es que Aunque estés en la ciudad Te sientas cálido Con las personas O sea que vayas a un lugar Y que te den un recibimiento Cálido Así es Entonces sabes que No me importa Que bolsa traes No me importa Cómo vienes Me importa Con el bicotivo Me importa Platicar Eso que están diciendo Yo traía un borral No sé si se acuerdan Una tienda Que es una tienda Que antes empezó Aquí hay en Bueno si podemos decir O no podemos decir Creo que se llamaba Este Que venden Lencería Ocean Pero antes No tenía Toda la cama De ropa Entonces vendían Morrales Pero de tela Bebes lillita Eran morrales De tela De la misma tela De una pijama O de algodón Te lo ponías ¿Por qué? Porque en la playa Todo lo que no sea algodón Se te llena de moho Se te echa a perder Todo Y te vas a joder Y que crees Lo pierdes Lo pierdes Toda tu ropa Que no usas Y está en la playa La pierdes Entonces todo lo que usas Es algodón Lo más barato Yo traía mi morral Y pues llegué con mi morral Y me echaste aquí Regresí Y jeans No bueno De verdad era tan cómodo Tener tus morrales De algodón Y tú Hasta la venta Vas a la lavadora Pues sí Yo también me No sé si contaminar o no Pero también me dejé influenciar Es que también es mucho la presión Es la presión Y no puede decir Como la mamá de fitness No y también es muy activa Misano O sea por ejemplo Aunque tú quieres andar muy cómoda También Pachuca es frío Entonces De alguna forma Ya te limito El clima Pero eso que dijiste De menos es más Sí Esa es mi visión Misión y ofendigo O sea literal Que te salgas de baña Y nomás que eches mousse Un morralito Unas chanclas Y una playerita de algodón Híjole Así Ahí si lo quieren abonar Es lo que más aprecias Tener en tu vida Porque de verdad Al menos yo sí sé Qué gente es así Y con quién me puedo acercar Y platicar Horas Y no siento ese ambiente Porque también No sé Todas las mujeres Tenemos ese sexto sentido De que estás tomando Y sientes Esa vibra pesada Tengo una amiga Que les va a pasar Una amiga Danos el nombre Por favor Ah no Si no es una amiguita Que hace reiki Y me decía Lani Cuando te sientas así Tócate tu O sea Tu solitar Tu ombligo Y empieza Adentro de ti Ver desmeraldado Diez veces Y una vez lo hice Y se fue la persona Y me dije No manches Qué poder tiene esto Y regresó Pero ella me dijo Cuando eso pasa Es porque esa persona No tiene buenas energías contigo Entonces Si sientes Y te das cuenta Cuando alguien quiere ostentarte Y quiere hacerte chiquita Pero ya ahí depende mucho De tu inteligencia Ahora Puedes lastimarla Ah me dijiste esto Pues ahí te ve el miedo Ya está un pimpón Hasta que se cansa O bien Pasas la presunción Por alto Y empiezas A decirle cosas Que ellas Las saquen de onda O a él Lo saquen Híjole No esperaba Que al comentario De mi super bolsa Me regresaras uno Que bonito Ve yo tres en los ojos O sea Nadie me iba a hablar Del brillo Yo te vine a presumir Una bolsa Entonces sí O sea Lo más fácil Siempre va a salir Lo sacas El salir corriendo Pero cuando no te puedes ir Cuando tenemos que estar grabando Ah no Necesita A mí me aquí A mí me corta Mira Gracias a Dios Nos conocemos Hace tiempo Y si no tenemos que decir algo Se lo decimos No pasa No, sí creo que eso De este tema Es muy interesante Porque hoy vivimos En una sociedad Muy interesada Esa es la palabra Es una sociedad Materialista y consumista Lo que platicábamos La vez pasada Desecharle Compró Lo que decías De los celulares No estás terminando De pagar el 12 El 13 Y es el 47 No, no Oye Cuesta 20 mil 30 mil Bueno Ahorita que salí Como pollito espinado No uso mucho Tacón ¿No? Cuando salgo Sí Mi esposo me dice Ahorita No me gusta De verdad No me gusta Siento que te Que te incomodan Los tacones Y bueno Pues no que No te imagines Me gustan mucho Realzan la figura De una mujer Tal se ve más elegante Los atuendos Pero literal Es Yo ya no me identifico Con tacones ¿No? Pero tampoco voy a salir Con mi chameta de baño Que me dijeron De a tres pesos ¿No? Pero sí Hasta mi esposo me dice Ya no me gusta Me gusta tu pelo natural Yo solo me lo enchino O el fin de semana O me lo alacio O para salir aquí Por respeto ¿No? También porque hay un código De vestimiento Bueno Se da en cuenta También Que últimamente Ya la moda También está tomando Tendencias Muy desfachatadas Estamos como La tendencia De regresar A lo natural Oye Muchas personas Ya no se quieren Pintar el cabello Ya Y eso de la pestañona Y de Ya dices Lo que más quieres Es ser natural Entre más natural Mejor Exacto Entre más Entre más tú Más feliz Cuando yo Hacen que ¿Sabes qué más cómoda? La naturaleza Dios Sobre todo No se equivocaron En ponerte Tal cual lunar En cada parte ¿No? Este ¿Por qué? Porque realmente Es una inversión De tu tiempo De tu dinero Tratando de cambiar Pero también hay gente Que no se siente cómoda Con Consigo misma Hablando con personas Que no les gusta estar solas No les gusta la soledad O sea Entiendo que Se abraza la soledad Que también Todos necesitamos Un tiempo a solas Sí Pero también hay gente Pero también hay gente Que no les gusta estar sola ¿No? Que necesita siempre Comprender Necesita tener La codependencia Pero no le gusta Estar con ella misma Bueno Yo les voy a confesar algo Yo de verdad Este Yo creo que fue tanta La presión cuando regresé De vivir de Playa del Carmen Que era necesario Regresar sinceramente Para valorar ¿No? Lo que realmente te gusta Este Que si la Si la presión Si tienes la presión Y tienes la lana Si te haces cosas ¿No? Entonces ahorita Yo de verdad digo Bueno La análisis es necesaria Es necesaria Pero si hay cosas Perdón Si hay cosas que yo Hoy digo Si me arrepiento ¿No? Si me arrepiento Ya están ahí ¿Qué hago? ¿No? Pero Pero también no hay gracias a Dios Porque pues en ese momento Bueno No conocía Era mi identidad A lo mejor el aspecto Era una etapa Gracias a Dios Superada Pero no Pero no fue fácil Ahora darme cuenta De hasta dónde puedes llegar A gastar A mentir A presumir A dejarte presumir Por pertenecer A un estatus O a un grupo Hasta dónde puedes dejarte Y fíjate que es válido Es válido también La presunción De vez en cuando Porque también para eso Trabajas Pero esa presunción Esa presunción sana Pero también Esa presunción sana De decir Bueno Me lo gané Me hice Y todo O sea Algo que te haga sentir bien Sin dañar a los demás Pero es que también Hay cosas que siempre Sencillamente No lo haces Por presumir Hay cosas que se ven Y que no es el que lo estás presumiendo Que simplemente lo que es Es como de Estás emocionada Es como de Yo sale O luego te llegas a un lugar Y dices Ay mejor guardo mi bolsa Porque si no van a decir Sí Esto me ha pasado El otro día El otro día Mi esposo me dijo Estacionate aquí Para que lleguemos caminando Perdón Ni lo robé Ni me lo prestaron Si lo dejo Si lo dejo Pero ahí lo estoy para acá No Así que así Pero oye Oye Yo no dejo presumir Y si el otro siente perdón Tienes el otro Y que tienes que hacer Bueno Chiquito O así como que Para encajar Es lo que decíamos Eclipsando Dejándote eclipsar O sea Hay veces que tienes que dejarte eclipsar Para encajar Y mi hija Tampoco la sencillez Se trata de no tener nada Sí Ser humilde Ser humilde No se trata de no tengo nada Ya soy humilde No me maquillo Ya soy humilde Y me acepto a ti No Hay personas que se me maquillen No pero hay humildad dentro Yo creo que ahí es donde vamos Hay gente que vemos a lo mejor Mujeres de faldas largas ¿No? O sea que así se llaman Mujeres de faldas largas Con una playerita extra grande ¿No? Para no contornear el cuerpo Y inmediatamente Como decía Andy Emitimos un juicio Uy Brinca para atrás ¿Ya te pareces? Y la chica se ve bonita Realmente se ve hasta elegante ¿No? Me ha tocado ver mujeres Con ese tipo de faldas Tabletas bonitas Y se ven Se ven bien bonitas Bien 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 tiernas ¿No? Entonces bueno Pero también me ha tocado ver Hay una chica Que yo sigo en redes Que ayuda de una manera Impresionante A mujeres de la calle Adictas Y abrió un centro Donde se les da todo Entonces va pasando El proceso Bueno así lloras Es colombiana esta chica Y sale con un escote Hasta acá abajo Con el escote Hasta acá atrás Un traje negro De una sola pieza Y dices Si tú la ves Imposible que creas Que ayuda Entonces No hace algún prejuicio Las faldas largas No te hacen más santo Y la falda corta No te hace menos santo Realmente es tu actitud Como tú estás percibiendo A los demás Yo creo que Hoy cerraremos el programa Diciendo que Eclipsar al otro No es lo correcto Al menos De la forma De la perspectiva Que tú lo veas Siéntete feliz Con quien eres Con lo que traes puesto hoy Con tu actitud Yo creo que la actitud Es lo mejor Que le puedes regalar A las demás personas Así es La actitud ante todo Y trabaja en tu seguridad Tampoco puedes ir Apagando a la gente Y tampoco Tu seguridad Tiene que depender De cierta marca De lo que te compres Si tú eres feliz Vistiéndote así Esa es tu seguridad Y radica O decir Hoy no sabes que Mejor me estaciono Cuatro cuadras antes Me cambio esta chamarra Por otra Digo Depende a donde vas Porque hay veces que si A lo mejor El atuendo El outfit que traes ahorita No te va Para en la noche A una junta O para ir a ver A tus familiares Que son más conservadores No lo sé Pero no te achiques No te achiques Para encajar En un círculo De alguien Que se va a olvidar De ti Que seguramente Si te dio Enfermedad No te fue a ver Nunca encontré Por ahí que decía Nadie es más Importante que nadie Nadie Todos somos humanos Todos somos De hecho Hay un versículo Que me gusta Considerando siempre Superiores a los demás Aunque sea Aunque parezca ser Más pobre Más tonto Más lo que sea Considerando siempre Como superiores a los demás Vas a tener buenas relaciones Sí Considera siempre superiores A los demás No No dice Considera inferior a los demás Considera Tú ahí donde estás Considera superiores Ajá Y eso te hace relaciones bonitas Si alguien te llegó Con un comentario De presunción de algo Tú dile Qué bonito brillo Que oye Hoy te ves radiante Y sacalo de onda ¿No? Y también Deja que te saquen De otra Y si no te nace No lo digas Pero también Tampoco pongas caras No pongas Un placer estar con ustedes Un privilegio Ya nos vamos Nos escuchamos muy prontito Que estén muy bien Adiós Arco TV Hidalgo Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 throne Chutation de la Todo el canal de tu confianza